¿Se le salió de las manos o estaba planificado? Tú no sabes, tú no sabes quién es infiltrado, no. Tú no sabes dónde vive cada quien. Mira, y si tú trabajas por aquí y tú vives en las minas de Baruta... ...por qué ustedes no deben hacer esto. Así tú vas a ayudar a salir... No vamos a ayudar nada, no vamos a llenar. Compañero, una preguntita. Por ejemplo, vemos atrás tuyo una persona, un manifestante lleno de botellas de vidrio. ¿Qué decir ante eso? Son un solo violento, son un solo violento. Que si él se pone a lanza solo, él se va a quedar solo. Estamos aquí en este momento hablando con los motorizados... ...intentando llegar a un diálogo con los motorizados... ...porque nosotros lo tenemos aquí, pues esta es una maringua. Estábamos manifestando muy pacíficamente, les teníamos el paso brindados a ellos... ...en un sector donde ellos podían manejarse, transitar libremente. En ningún momento la zona de horizonte, el Marqués no las ha agredido. No las han lanzado piedras, no las han lanzado perdigones... ...y mucho menos bombas molotov ni bombas lagrimógenas. No, y nos están quitando la guarimba con el fraseo que ellos dicen es que no lo dejamos trabajar. Pero la guarimba sería parte de una manifestación pacífica. Estamos manifestando en situación pacífica como el resto del país, no solamente... Pero me indicas que hay guarimba. Hay guarimba, hay guarimba, aquí lo tenemos, pero es una guarimba pacífica. En ningún momento hemos amedrentado, en ningún momento hemos hecho absolutamente nada. Tenían el libre tránsito, los motorizados. Tenemos una parte trancada y hasta la misma policía está pendiente de nosotros. ¿Qué cuerpo policial fue ese? El policial de Sucre, que es lo que nos tiene ahorita, nos tenemos custodiado por ambos lados. El derecho al libre tránsito y al trabajo de los transportistas, taxistas, las personas que van en sus vehículos particulares... ...transporte público y mototaxistas, no se violenta al realizar este tipo de manifestaciones. Como vuelvo y repito, estamos teniendo una vía alterna en la cual ellos pueden circular, por lo menos los motorizados. Los carros tienen unas solas aredañas, que son las partes verdes, las cuales pueden circular tranquilamente. Estamos exigiendo la seguridad de Leopoldo López y estamos exigiendo la seguridad de nosotros. ¡Libertad! ¿Libertad para quién? ¡Libertad para Venezuela! ¡Vos sos una cuerda en Marandros! Ellos tienen dos semanas trancando la calle, no nos dejan trabajar, nos agreden. Por ahí no van a pasar, nos prenden el candela, nos echan aceite. Entonces nosotros pacíficamente hemos llevado la cuestión porque de verdad nadie quiere el problema. Hoy sucedió en la California que venía pasando un motorizado y le cayeron a peñonazo y a cabillazo, el muchacho está en el hospital. Entonces, lamentablemente tuvimos que tomar esta opción de abrir paso, ¿entiendes? Porque como yo le digo, si tú eres venezolana, yo también soy venezolano, ¿entiendes? Si tú estás cansada de supuestamente que tú quieres dólares, nosotros queremos trabajar. Si tú no quieres trabajar, ese es tu problema, le estoy diciendo yo a la muchacha, ¿entiendes? Nosotros no estamos en contra porque todos somos venezolanos, te pueden manifestar, pero no de esta manera, ¿entiendes? Porque tú no me puedes librar a mí de mi libre tránsito. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues ella dice que todos estamos cansados. Estás cansada tú de tu problema y yo estoy cansado del problema que tú me estás ocasionando a mí. Eso es lo que está pasando aquí, en estos momentos. Desde acá se ha hablado de protestas pacíficas, pero es pacífico crear una guarimba, una barricada con fuego y limitar el libre tránsito de las personas y además afectar el derecho al trabajo del sector transporte. ¿Estás agrediendo a alguien con una guarimba? ¿Con trancar la calle agredes a alguien? Al sector transporte que no puede trabajar. ¿Qué tipo de agresión es? Le cuarta su derecho al trabajo. ¿Ellos pueden transitar por otras rutas? ¿Por otras rutas? ¿Con todas las que trancaron? ¿Cuáles todas las que trancaron? ¿Todas las que trancaron, hermanito? ¿Tú quieres que te diga? Vengo de los Ruices caminando porque ustedes... Yo no sé qué es lo que están reclamando, libertad. Libertad es que tú dejes, le respetes el derecho al que pasa vía por el que son ustedes o los que vienen en Petare, que son las barriadas, las zonas populares, le dejes su derecho a que vayan a su casa después de trabajar. Echale bola a trabajar. Hermanito, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Sí, está bien, mentirosito. Yo te voy a decir algo, nada más. Te lo voy a decir así. Te lo voy a decir así. Mira, tú respetas el derecho a los demás y todos ustedes... ¿Ustedes tienen derecho? Nadie le está diciendo a ustedes que no reclame. Mira, te voy a decir algo. Si ustedes, hermano, si ustedes van y ven, tienen quemados vainas de estas quemados, yo no sé, por los Ruices, tienen quemados por allá por los Topitas, ¿tú crees que eso es justo? La gente se arrecha. Se aprobó en la Asamblea Nacional que no se podía trancar la calle, eso lo dijo Maduro en una cadena. Hermanito, hermanito, eso está en la Constitución. Yo no tengo que estar diciendo, eso está aprobado. El libre tránsito está amparado y establecido en la Constitución de la República Bolívar. Bolivariana de Venezuela. ¿Qué te ha ocurrido a ti el día de hoy? Señora, ¿dónde me voy? Mi nombre es Cora Sedeño. Yo vengo, no vivo por aquí. Paso por aquí, paso por aquí casi todo el tiempo. Es la vía de irme para mi casa. ¿Cuál ha sido tu situación el día de hoy? Se ha cerrado eso allá abajo. No vivo, mi amor. Reina, no vivo. Déjame hablar, por favor, reina. Están llenas de odio. Te quiero. ¿Cuál ha sido? Yo soy venezolana igual que yo. Te queremos, no tenemos que querer. Estoy mal y no te importa mi salud, ¿verdad? Porque no soy familia tuya. Tengo que pasar por aquí, mi amor, para poder irme para mi casa. El motorizado que ni siquiera es aquí en el casco me tuvo que dejar botada por allá porque tienen trancada toda la ciudad. Todo petal por el líder. Cuando nos metemos por aquí, ya vengo asfixiada desde allá lejos. Tengo 15 días hospitalizada con bronquitis, con bronquitis. Y entonces a esta gente le estamos diciendo que Benchana Paz, somos venezolanos, que le dejen pasar y no nos han dejado pasar. La amiga hace rato declaró, ¿verdad? ¿Hablamos las dos, sí o no, amiga? Hablamos. Le dije, amiga, estoy mal de la asma. Ella me entendió, pero entonces nos han dejado pasar. El motorizado que anda conmigo no sé dónde está metido, porque le pagué mi carrera. No tengo más dinero para pagarle a otro mototaxi. ¿Cómo hago? Los carros no pueden pasar. Yo vivo hacia allá, vivo hacia Dolorita Petare. Ah, ¿cómo hago? Llévenme, pues, mándenme un carro para yo salir de aquí.